¿Me permite ponerme de pie, Presidente? Es que tuvimos muchos años de rodillas. Por eso, bueno, vengo en representación de 100.000 compañeros que están invisibles acá. Nuestro modesto canal se llama Con Perón en el Exilio. ¿Usted me da permiso para contarle una síntesis? Sí. La Argentina tenía un gobierno legal, constitucionalmente democrático, y una mañana un grupo de forajidos bombardearon la ciudad de Buenos Aires. Fue el 10 de junio de 1955. Mataron, ametrallaron a miles de personas, cientos de personas quedaron tendidas en la Plaza de Mayo para sacar al presidente constitucional, el general Juan Domingo Perón. Toda esa historia a nosotros nos llevó a cambiar la vida. Era un país que vivía en una fiesta, así como están ustedes viviendo en la fiesta esta de la Cuarta Transformación. Entonces, en 1955 se produjo el caos. Cárceles, fusilamientos, torturas, despojo, devaluación de la moneda. Un grupo de forajidos tomaron el poder, acompañado, por supuesto, por los poderes hegemónicos del mundo que siempre estuvieron invisiblemente escamboteados entre ideologias y democracias. Y todo el mundo fue a parar la dirigencia a la cárcel, los que no huyeron. Y algunos de nosotros, del pueblo, gente humilde, modesta, de trabajo, pues nos sentimos desesperadamente impotentes. Y tuvimos una cantidad de atrevimientos por cada quien se inspiraba de acuerdo a su necesidad. Y claro, ahí es cuando aparecen los soñadores, los idealistas, del cual usted tiene mucha sabiduría de esto. Y los románticos. Y entonces uno de esos locos lindos fue yo. Tenía 25 años y dije, yo voy a ver a Perón en el exilio. Perón estaba despojado de todos los poderes, decretado fuera de la ley, la Constitución Nacional fue abolida por un decreto militar y bueno, despojó todos los órdenes. Decían que Perón se había robado miles de millones de dólares. Y yo quise ir a verlo porque todo el mundo desesperado decía, no tenemos nosotros información, queremos que el general nos manifieste. Y el general estaba secuestrado. Y la presión del gobierno, la presión del gobierno dictatorial obligó al gobierno del Paraguay a que sacara a Perón de ahí. y una mañana, una madrugada, lo metieron en un avión y no lo quisieron aceptar en ningún país de América. Fue a Venezuela, no lo quisieron recibir. Fue a Colombia, no lo quisieron recibir. Y en Panamá le dieron un permiso de 15 días. Y ahí se instala Perón. Y ahí voy yo con toda la gente que me acompañaba. Cuando dije que iba a ver a Perón, dijeron, este está loco. Perón está millonario, te va a recibir. ¿Quién eres? Yo no era político, no era nada. Era un hombre de pueblo común como tantos otros trabajadores. Y fui a... Vendí todo lo que tenía, desesperadamente. Abandoné familia, abandoné todo. Y me fui a Chile, crucé la cordillera, y tomé un barco italiano y me depositó en Panamá. Y, bueno, no le hago en la síntesis, no golpeo la... Llego a un departamento modesto en la calle Lincoln, en la ciudad de Panamá. Lo habían corrido del hotel Washington en Colón, Panamá. Un hotel del Canal de Panamá. Y estaba refugiado en un departamento de 80, 90 metros, en soledad. Y golpeo la puerta y me abre un ayudante del que había sido chofer. Y me dice, ¿qué desea? Vengo de Argentina, soy con una maleta de cartón ahí con un forajito, yo también. Dice, un momentito. Y al rato llega y me dice, pase. Y general lo va a recibir. Y de repente sale de una habitación como un sol, así con los ojos abiertos. Pero, hijo, ¿qué anda haciendo usted acá? ¿Qué viene a hacer? Esa fue la síntesis de un encuentro con... Como tengo la emoción que tengo en este momento de estar frente a usted. La misma emoción se tiene en ese momento. Y qué casualidad, mire, licenciado, son usted, Perón, y usted los únicos hombres de todo el continente que han hecho la única revolución idealista. Sin armas. Una revolución ideológica. Como usted bien dice, la revolución de las conciencias. Sin disparar un solo tiro. Porque todos los que dispararon tiros, todas las rebeliones que nos fueron obligadas para callarnos, nos fueron obligadas a que el pueblo, los pueblos se rebelaran en las marchas que se refugiaron en la izquierda, en el resentimiento, en la venganza porque era propicio para que el poder imperial corporativo y financiero pues tomara posiciones de todos lados. Compró todos los componentes. Se unieron la iglesia, el comunismo, la extrema derecha, la oligarquía, en fin, todos. la unidad democrática formaron. Entonces, yo soy uno de esos que estuvo con Perón y cuando le dije que quería, ¿qué van haciendo? ¿Qué voy a ir a buscar? Y yo traí un montón de direcciones. Dice, yo estoy solo, acá no tengo ni teléfono de nadie. Estoy aislado. Y le digo, vea, general, yo vengo a ver si me da directivas para volver allá y llevarle a la gente desesperada que no sabe qué hacer. Tiene a la familia en la cárcel. Y me dice, no, si usted llega allá ni bien llegue lo meten preso. No, además dice, a usted yo lo necesito acá. Y claro, necesitará para hacerle los mandados ir al mercado o algo. Como usted disponga. Digo, pero usted está dispuesto a quedarse. Y si es necesario, sí, ¿qué puedo hacer? Dice, vea, véngase mañana y vamos a conversar porque yo tengo un proyecto. Tengo un plan que es organizar la resistencia. Y yo no me puedo comunicar con nadie en Argentina porque yo no tengo ni siquiera un teléfono de nadie. Y además, si yo lo llamo, lo meten en la cárcel. Pero vamos a triangular. Con Venezuela, usted se va a ir a Caracas, se va a estar en Venezuela, ya hay otra persona, ahí se llama Martínez, y de ahí yo le envío a usted directivas y ustedes las mandan a Buenos Aires, a Argentina y a todo el país. E iniciamos la resistencia. Esa fue la historia. No lo quiero seguir más porque son detalles. Esa historia nos llevó a que resistiéramos y que el gobierno se ha acosado. La revolución era libertadora, era. Y tuvo que llamar a elecciones. Pero claro, querían darle un viso a democracia. Usted sabe que los libretos son escritos para que todo parezca que no, que todo sigue igual, o sea, ese gatopardismo que es ancestral en nuestro territorio. Hicieron un amago de democracia, buscaron a uno de los que había sido un amigo de Perón y lo proyectaron para que fuera, para devolver la democracia al pueblo. Pero el peronismo estaba fuera de la ley y Perón estaba proscrito. O sea, el 80% del pueblo estaba fuera de la ley. Entonces, nosotros no podíamos votar. Y Perón dijo, me dijo, incluso me dijo, me dijo, nosotros podemos seguir votando en blanco. Tenemos que votar. Este hombre no nos va a poder cumplir. Se llama Arturo Frondizi. No nos va a poder cumplir. Pero por lo menos nosotros vamos a demostrar que estamos vivos, que estamos activos. Y así fue. Se hizo un pacto que no estuvimos de acuerdo los que estábamos al lado de Perón, que éramos dos o tres, porque Perón ya lo habían expulsado también de Panamá y se había refugiado por un tiempo provisorio. Pérez Jiménez le dio una visa de turista, pero ni siquiera lo quiso recibir como refugiado político. Era el petróleo de Venezuela de entonces. Y entonces, se hizo el acuerdo con Frondizi, se llevó al gobierno. Nosotros no estuvimos de acuerdo porque estábamos en la intimidad del general. Y sí, sí, tiene usted razón, pero tenemos que hacer algo. Y efectivamente, volvimos con la democracia. Volvimos cinco o seis que estábamos al lado, pero... Y antes de tres meses era ya, no sé si es imposible seguir existiendo, nos perseguía por todas partes. Entonces, tuve que emigrar. Me fui en un camión que traía vino de Mendoza a Buenos Aires. Con el camión me fui a Chile, a Mendoza, y después y después crecí a Chile. Y durante dos años, pueblo por pueblo, atravesé el continente porque mi meta era llegar a México. O sea, yo conozco pueblo por pueblo de haberlo pasado y haber comido a veces o otras veces no, haber viajado entre cerdos, entre gallinas, haber dormido en carpas, haber comido todas las comidas típicas de todas las regiones. Yo conozco la patria grande en serio, señor. Entonces, llego a México por un milagro, pero había que haber sobrevivido también. Entonces, yo mediamente pintaba, bastante mal, por cierto, pero con eso me alimentaba, con eso vivía y seguía adelante. Llegué a México y México, pues, este es un paraíso que es superior a todo lo que ustedes creen que son por la enorme capacidad intelectual de su gente, de su pueblo, por la intensidad de su grandeza cultural. Ustedes son en serio un atalaya en el continente. Todo el mundo ahora está atento, está atento viendo a ver qué pasa en México, porque en México como ha habido establecimientos del continente, entonces es hora de que yo recuerde aquellas tantas pláticas intensamente largas en soledad con Perón, que solamente la salvación nuestra iba a ser el continentalismo. Desde el aire en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. en el futuro de KCB, con la mayor energía, con la mayoridad de KCB. Gracias.